Música Mi boca son lamentable en esta vida Que cada vez que me acuerdo me guayabo Desde que murió mi madre querida No me detengo ando caminando Desde que murió mi madre querida No me detengo ando caminando Mi corazón amargado de pesares Hay veces que cantando yo calmo mis penas Hoy soy urbanito y ya no tengo padre Hace muchos años no voy a mi tierra Hoy soy urbanito y ya no tengo padre Hace muchos años no voy a mi tierra Mi corazón lamentable lleno de pesar y sin consolación Yo quisiera desterrarme en a ver si las penas las olvido yo Mi corazón lamentable lleno de pesar y sin consolación Yo quisiera desterrarme en a ver si las penas las olvido yo Compadre Gerardo Suárez Pero caminando yo hago mis canciones Para controlarme me pongo a cantar Donde quiera llego soy el lamentable Soy como una nave perdida en el mar Donde quiera llego soy el lamentable Soy como una nave perdida en el mar Tanto como yo le suplique a mi Dios Que le diera larga brisa a mi padre Eres un camino sin decir que no Que todos cogemos temprano y a tarde Eres un camino sin decir que no Que todos cogemos temprano y a tarde Porque cuando la muerte llegue se acumplió una orden que manda mi Dios No importa si usted tiene plaza siempre se lo lleva sin decir que no Porque cuando la muerte llegue se acumplió una orden que manda mi Dios No importa si usted tiene plaza siempre se lo lleva sin decir que no No importa si usted tiene plaza siempre se acumplió una orden que manda mi Dios No importa si usted tiene plaza siempre se acumplió una orden que manda mi Dios No importa si usted tiene plaza siempre se acumplió una orden que manda mi Dios No importa si usted tiene plaza siempre se acumplió una orden que manda mi Dios No importa si usted tiene plaza siempre se acumplió una orden que manda mi Dios No importa si usted tiene plaza siempre se acumplió una orden que manda mi Dios No importa si usted tiene plaza siempre se acumplió una orden que manda mi Dios No importa si usted tiene plaza siempre se acumplió una orden que manda mi Dios No importa si usted tiene plaza siempre se acumplió una orden que manda mi Dios